de contagios de COVID-19 derivado de la quinta oleada de la pandemia ha ocasionado un marcado incremento en el número de personas que requieren apoyo médico, por lo que hay algunos hospitales del estado que se han visto obligados a reactivar las áreas COVID. Con el incremento de hospitalizaciones por COVID-19, en las últimas seis semanas se ha presentado la necesidad de reabrir las áreas COVID en los hospitales del estado, situación que ha despertado la alarma entre el personal de salud. Pues ha habido la necesidad de las áreas que ya habíamos cerrado de COVID, volverlas a abrir para este tipo de pacientes. Hay que resaltar que afortunadamente no son pacientes como ni de la primera, ni la segunda, ni la tercera ola, que tenían neumonía o afección pulmonar, que requerían intubación. Estos prácticamente solo son pacientes que sí tienen COVID, pero no que tienen una afección pulmonar grave. Entonces, pues el manejo es un poco más sencillo, no esperamos tantas complicaciones. Precisó que actualmente menos del 1% de los pacientes internados a causa del virus del SARS-CoV-2 presentan alguna complicación grave que orille a intubarlos o a que se les proporcione ventilación asistida. No es lo mismo tener 10 pacientes con COVID, de esos 10, 9 estables y solo 1 grave, a que de esos 10 tener 8 graves y 2 estables, ¿verdad? Entonces, ojalá que siga esta tendencia. Habitualmente son pacientes de la tercera edad, sí, son pacientes, la mayoría tiene vacunas, algunos tienen esquemas incompletos. Es muy raro ver algún paciente que no tenga ninguna vacuna. El especialista en neumología detalló que en los últimos 10 días también se han detectado a pacientes que están hospitalizados por alguna otra situación o enfermedad y que resultan positivos a COVID-19, ya que no están presentando los síntomas habituales como la falta de aire o neumonía. Por protocolo, si presentan fiebre, se les hace prueba rápida de COVID y salen positivos, ¿verdad? Es decir, que ahorita en este momento hay muchas personas que tal vez no tengan síntomas de los clásicos que conocemos de COVID y sí tienen algunos síntomas muy específicos como es la fiebre, algo de malestar, que tal vez se lo podamos achacar a sus enfermedades crónicas que ya tiene el paciente, pero resulta que es COVID. La recomendación sigue siendo la misma desde el inicio, lavado de manos, uso de cubrebocas, distanciamiento social, eso siempre hay que tenerlo en la medida de lo posible y pues en estas fechas, sobre todo si hay aunque sea un piquito febril, algo de dolor de garganta, secreción nasal, hay que sospechar COVID. Con imágenes de Julio Ortiz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.